El Departamento de Policía de Magdalena Medio dio a conocer la captura de alias Israel Alvarito, presuntos integrantes del ELN, quienes según las autoridades delinquían en el sur de Bolívar. En coordinación con la Fiscalía General de la Nación y el Ejército Nacional, propinamos un golpe contundente al GAO ELN de la estructura Guillermo Ariza, que delinquen en el corregimiento de Villaflor del municipio de Santa Rosa del Sur, en Bolívar. En la acción operativa fueron capturados por orden judicial Israel Antonio Acevedo Rojas, alias Ira, y Álvaro Argemiro Acevedo, conocido en el mundo delictivo como Alvarito, a quienes se les halló en su poder una pistola, un proveedor y seis cartuchos para el mismo. Gracias al trabajo investigativo y de inteligencia, se logró establecer que estos sujetos poseen una trayectoria de cuatro y cinco años en la estructura criminal, encargados de generar desplazamientos forzados, cobro de extorsiones y abastecimiento a los diferentes frentes, producto de actividades en la zona. Tras una larga investigación, se estableció que los capturados tenían varios años de pertenecer a este grupo armado, realizando varios delitos. Con estas capturas, se logra el esclarecimiento del homicidio de William Heredia Fula, hechos ocurridos el 12 de enero del 2020, y el homicidio en grado de tentativa de Luis Carlos Acevedo Rojas, donde resultó lesionado con arma de fuego el día 7 de julio del presente año. Alias Irra y Alvarito fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de homicidio en grado de tentativa y porte ilegal de armas de fuego, en donde un juez de la República les dictó medida de aseguramiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!